Recuerde, haz que no nada, tomar conciencia y respetar a los músicos. Tenemos entendido que avanzamos en impropiarios, nada agradables a los músicos. Los músicos podemos demostrar que sí somos profesionales, porque tenemos una formación teórica y una formación práctica, y ejercemos la profesión. Gracias, compañeros. Para no cansarles más, estamos seguros, muy conscientes, de que a partir de la renuncia de Ascanio Nava y su equipo, el Carnaval de Oruro, llevaremos adelante con alta responsabilidad, una responsabilidad social nacional, a nivel mundial, bajo la responsabilidad de los 5.000 músicos. Ese es nuestro compromiso mayor, por eso les pedimos respeto, por eso les pedimos consideración a los músicos. Y en la última parte, pedir nuestra máxima tolerancia, nuestras disculpas a aquellos cansanines que han llegado de los 9 departamentos del extranjero, al participar en el primer comité. Nuestro respeto máximo, porque ellos no están involucrados a esta mafia. Por eso, compañeros, nuestro gran aplauso a los cansanines, que siempre cuidan, preservan su alto nivel de nuestro Carnaval de Oruro. Nuestro máximo respeto. Para finalizar, ¡Viva la Asociación Departamental de Música Profesional de Oruro! ¡Viva! ¡Viva el Carnaval de Oruro! ¡Viva! ¡Viva Bolivia Libre! ¡Viva! Muchas gracias. La solidaridad no se deja esperar, por eso la presencia del representante de los temas de Nación, se trata del señor Yolando Zamorano. Buenos días a todos ustedes, componentes de las bandas de música. Ha llegado la hora de poner fin a una etapa de dictadura de una asociación que no tiene nombre y apellido. Ha llegado la hora de poner coto a los dirigentes que se han perpetuado por más de 10 años como dirigentes de la asociación. Nosotros como danzarines y ustedes como actores, no hubiera el carnaval sin ustedes. Sabemos que la música es parte integrante de un pueblo, la música es parte integrante de un conjunto. Si no existe música, no existe baile, no existe danza, no existe nada. Hoy lo hemos visto. Nosotros, como representantes del conjunto folclónico Torazud, estamos apoyando a ustedes. Así mismo, así mismo, quiero manifestarles a ustedes que son mi hermosa representación de la mesa temática número uno de instituciones y movimientos sociales de las jornadas culturales realizadas en Oredo el 19 de septiembre. Por eso yo estoy presente en este momento para dar mi apoyo como entidad de la cultura y del folclore y como consejo departamental del departamento de Oredo. Por esa razón, hay un lema que dice para reinar hay que dividir. ¿Y qué hizo la asociación? La asociación simplemente se ha dedicado a dividir a los conjuntos para reinar y fortalecerse de estas situaciones. Ellos no son quienes para manifestar y prohibir quienes van a entrar y quienes no van a entrar en el carnaval. Ellos no pueden manifestar si ustedes son profesionales o no profesionales. cada uno debe merecer el respeto como persona primeramente y después como profesional. Por esas razones, apoyo al expresidente de la asociación de bandas y a ustedes también que han tenido la renuncia irrevocable de Azcáñola y su directorio. Por eso tenemos que permitir ahora que hagan el documento oficial de la renuncia de todos los integrantes de la asociación. Si no, esto no se llama cara más el convite. Pueden traer al del interior, pueden traer a bandas del exterior. Ojalá que nos hagan y paguen con la plata del carnaval de Oredo. Desde aquí, los factores somos nosotros. ¿Qué les pagamos para que nos vean? Somos nosotros. Nosotros ponemos nuestro plata para contratar bandas. Nosotros ponemos nuestro plata para que nos vea el público, Oredoño y el mundo entero. Ellos no pagan nada, pero sí, a costa de nuestro sacrificio, ellos viajan al exterior y qué beneficio traen. Ninguno. Ha llegado ahora, compañeros, que ustedes, como asociación de bandas, han dado este puntapié inicial para que se vean la gente corrupta que reina la asociación de corruptos del folclore. Agradecimiento profundo a ustedes, porque sin ustedes, no riera esa participación del folclore. La virgen del socalón que ahora nos está iluminando, estamos al frente de ella, ella nos está dando esa visión. Es el objetivo de que nunca más seamos manajeados por nadie y seamos respetados por todos. Gracias y decirles ¡Viva Nuno! ¡Que viva! ¡Viva la asociación de bandas! ¡Que viva! ¡Viva los danzarines de Nuno! ¡Que viva! ¡Viva los danzarines de Nuno! ¡Votar a la movimentera! ¡Que viva! Gracias.